Bienvenidos al MGC Plot Podcast. Este que está aquí es Rafi Mideavilla, conmigo se encuentra Ana y Isabel. Realmente este que está aquí, ella es la J. Sear y por eso esto se llama el MGC Plot Podcast. Y en el episodio de hoy, no vamos a hablar de película, por primera vez, de los muchos episodios que vienen por ahí, obviamente. Pero de qué vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a estar hablando de una serie que salió hace poco, que se llama The Summer I Turned Pretty. El Season 2. Y son tú. Quiero que quede claro antes de que empiecen a explotar los comentarios. Fue mi idea, sí, fue mi idea. Yo solo sugerí a ella. Porque pues yo estaría ahí, pues para no perderlo, pues vamos a verlo. Porque hace como un mes y pico que los tenemos ahí. Algo que yo no estaba siempre seguro, y pues nada, estamos hablando de eso fuera al aire, es que ya, o sea, es un episodio cada qué. Cada viernes. Cada viernes. Pero salen primero los primeros tres. Salieron ya los primeros tres. Este, cada viernes salen los próximos. Y el último creo que, si no me equivoco, en agosto 18. La que menciona eso, pero nosotros ya lo vimos todo, solo que no vamos a entrar en spoilers, típicamente hablamos mild spoilers, pero no vamos a dar muchos detalles. Porque yo pensaba que iban a salir todo el cantazo y ya veo que eso no funciona así en Prime, o no pasa con todas las series, pero me veo. So cool, esa parte no la sabía. Uno siempre en The More You Know, uno siempre aprende algo nuevo. So, Season 2, vamos a hablar obviamente de historia, que, spoiler, a mí me gustó más la historia de Season 2 que la de Season 1. Hay una razón para más el realismo. Vamos a hablar obviamente de los equipos que tú pertenece, ¿cuál equipo tú pertenece? Tengo curiosidad de eso. Ya, te enterarás. Vamos a hablar también de la música, que honestamente fue lo primero que me llamó la atención a mí del Season 1, y el Season 2 no se queda atrás. So, vamos a comenzar hablando de, vamos a comenzar hablando inicialmente qué te pareció este Season 2, ya que sin entrar en spoilers obviamente. ¿Qué te pareció en general esta segunda temporada? A mí me gustó mucho porque sí lleva el storyline del libro, obviamente, pero también me gustó que añadieron cosas que están en el libro, y creo que esto lo hace más interesante y más llamativo para que la gente lo vea. Así que sí, también me gustó que este Season es más nostálgico que el primero, y que también hay como que muchas cosas que me gustaron, los flashbacks, los nuevos personajes, la historia que le metieron a algunos personajes por ahí. So, sí. Cool, porque cuando te hace una pregunta que yo tenía, yo obviamente, yo no voy a leerlo. No me maten, por favor, yo sé que para este episodio me van a explotar los comentarios matándome, pero es que yo no voy a leer la novela, y pues obviamente yo no estaba siempre seguro cuán, no sé si dice, faithful, no sé cómo se dice en español. Y cuán, cómo sigue la historia. O sea, con cuán faithful le fueron a las novelas o... Cuán acorde. Exacto, con acorde le fueron a las novelas, porque, again, a mí me gustó Season 2 porque encuentro que la temática es mucho más adult-driven, en cuanto a lo que está pasando en la historia de Dios, no voy a entrar en detalles. Pero en cuanto a lo que está pasando en la familia es más adult-driven, mientras Season 1 fue más teen-drama-driven, teen-drama-driven, o sea, twin-drama-driven. Which is not, it's not, it's not, I have no problem with that, pero mi situación es que no, no encuentro una conexión yo como el debido con esa primera temporada, como, 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 como... Como la segunda, que es más llevadera para las personas que no, no son tan adolescentes ya. Exacto, entonces, pues, a mí me gustó mucho eso. Obviamente, el soundtrack, bueno, el soundtrack mismo, pero, pues, sí, la historia de esta segunda temporada, yo la encontré, y decía, teatro, esto es bien, como que el teatro es bien adulto, es bien, como que bien, son bien mature, bien, hay un tema bien común, o sea, yo sé que no se habla muchas veces, pero... Es bien común, y como que gente pasa por eso. Gente pasa constantemente por ese tema, y yo me quedé como que, qué cool que estamos, nos estamos desviando de, 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 estamos balanceando entre temas de teenagers y de teen-drama y adultos. Y por ende, pues, eso me gustó un montón, este, pero creo que quizás a todo el mundo no le fascine. Probablemente, eso era lo que yo estaba pensando mientras estaba viendo la serie, yo dije, Hay a muchos fans que probablemente no, que no hayan leído los libros, que probablemente no les encante tanto el Season 2, por tan maduro que fue, y tan serio que fue. Porque sí, obviamente, es verano, y está ese hint de, oh my God, verano, qué cool, pero también está el hint de, de adulto, y como que, eso, ese lado más maduro de la serie. Está balanceado, eso sí. No, 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 no voy a decir que está cool, cool, adult-driven, pero sí. Y, tienes un momento de, de teen y de adulto. Sí, pero right in the middle of the, o sea, ya por el mid-season, estamos bien, bien dentro de esta situación complicada entre la familia y lo, y lo que, pues, cuál es el futuro de lo que va a pasar aquí. Y, y yo encuentro que todas esas, o sea, del principio, por lo menos, del principio hasta la mitad de la primera temporada, se van a encontrar esos, se van a encontrar esas mixtures of, 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 of drama, pero también esta situación con la, teen drama con esta situación de la familia. So, so, again, um, o sea, no quiero discourse nobody, de que no la vayan a ver, o que como que cuando empiecen a verla, ah, los que, Anais Roffi dijeron, no es verdad, como se siente más adulto. Sí, y que tampoco es aburrido. Exacto. Como que, sí habla de adulto, pero no es aburrido, está interesante la historia. Es una temática muy interesante, es una temática que yo encuentro que es inteligente que tu gente, pues, de tu generación, la vean, porque, pues, Dios no quiero, obviamente, se encuentran en esa situación, eh, pues, es una situación complicada, que hay que, sabe, hay muchas cosas que son complicadas, ¿vale? Vale, y yo creo que eso fue lo que me gustó, lo que aplaudí de que hayan, se hayan tomado el riesgo. Sí, también me gustó mucho cómo lo actuaron, porque, obviamente, vemos una gran, como que, mejora, por decirlo así, de la actuación de todos los actores, de cómo deal con todo esto, y también se ven más maduros actualmente, y que crecieron, porque, obviamente, el season primero salió hace un año, y de la mayoría era como que su primera experiencia actuando. Yo creo que se ve esa evolución de la actuación en este season, que del primero. Y ellos también aprenden, o sea, ellos mismos como, o personas, todo el mundo ahí como persona aprende, porque quizás todas esas personas ahí no tuvieron esa experiencia, entonces, te llevas, te llevas de este trabajo, de este proyecto, pues, esa historia. ¿Qué pasa? Me alegro que hayas hablado sobre la novela, porque yo no estaba siempre seguro si eso específicamente estaba plasmado de esa manera, porque una cosa que a mí me tomó mucho curiosidad fue lo de nada más. O sea, como la mamá no está ahí, o que esto es un contract dispute, o esto es que así se acabó la novela. O sea, así se acabó, así estaba written. Sí, eso sí pasa en la novela, como que esto de la casa y todo esto, pero hay el personaje nuevo, yo creo que no aparece, o yo no creo que le dan esa storyline que le dieron en la serie. El enfoque, el enfoque. El enfoque, ajá. Y, pero sí es bastante similar, pero obviamente le añadieron unas cosas, por ejemplo, que en Cameron, él no salía en el segundo libro, y lo pusieron en el segundo sazón, que yo encuentro que lo hicieron bastante bien. Cool, cool. Bueno, vamos entonces a hablar del tema que todo el mundo quiere aquí escuchar, y cuál equipo eres tú, porque yo tengo curiosidad. Yo tengo un review de mi camisa de ayer, saco de las del reel. Ajá. Tengo miedo. Yo, este, yo soy, déjame ver, tipo, yo soy Tim Conrad en la cámara, no sé de qué. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Ah, pa' otro lado. Pero dice Tim Conrad. O sea, ese fue el mission impossible. Ese fue el mission impossible, tratar de conseguir esta camisa. Pues ya, ya lo saben. Yo tengo que decir, pero para acá, sí, para acá, para que la gente lo vea. Tim Conrad, este, ¿por qué Tim Conrad? Ahora te voy a interrogar. ¿Por qué Tim Conrad? Ok, so, me gustó mucho este, cómo pasó el season 1. Siento que al él ser mayor, y Belly obviamente es el menor, yo creo que es más maduro, y la relación es como que más romántica, más lo que ella necesita, que Jeremiah, que es como que es chiquito. O sea, no es chiquito, pero como que es menor, y obviamente tiene como que esa inmadurez, y no es como, a veces me da un poquito cringe su personaje, no voy a mentir. Es como que, uuuh, que hace así. O sea, el nivel de madurez del personaje de Conrad, pues te gusta mucho más. Ajá, pero es que es más lindo. Pero es que es más lindo. No, 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 pero sí, creo que me gusta más como el hermano, y que es más maduro, más romántico, y pues sí. Ok, pues pongan en los comentarios qué equipo son ustedes, y vamos a ver cuántas personas son Tim Conrad. Y cuántas son Tim Jeremiah. Eso, pónganlo en los comentarios si están viendo en YouTube, si están en el podcast, obviamente, voy a pasar por YouTube y dejar tus comentarios. Pero cool, cool. Ahora, vamos a hablar de la música, porque eso fue lo que a mí me dejó, o sea, en la primera temporada, me acuerdo que a mí me sentí que recibo los screeners, yo obviamente nunca la cubrí, porque, obviamente, it's not my cup of tea, yo no soy el target, so I'm not going to cover that thing. Pero, me acuerdo que vi los primeros tres episodios, y yo, tía, esta música pegajosa, balanceada entre éxitos de los 80 y 90, y también tiene de ahora, y pues, season two, by the way, esto es el único spoiler que va a dar, no hay muchas diferencias, es igual de bueno, quizás un poco mejor de eso a la hora, en cuanto a la música, pero supieron también balancear old hits with new hits. So, ¿qué canción te gustó más de esta segunda temporada, que te lo veas antes de lo que hemos visto, de lo que todos lo que vimos? ¿Qué canción? Sí, cualquier parte, cualquier ya tenemos atención. Ok, yo tengo mucha, y es que yo soy una Swifty de corazón siempre. So, me gustó que este season tuvo más canciones de Taylor Swift que el primero, y yo creo que eso fue lo que lo hizo para mí, que sea el mejor soundtrack de los dos seasons. Que tuviera más Taylor Swift, pero también como que la mezcla de oldies que tuvo, y eso me dio el feeling de la nostalgia, porque como hay flashbacks, pues creo que lo supieron mezclar bien con las canciones. A mí me gustó más el season two también. Sí. Y exactamente por lo mismo. Primero porque, o sea, primero yo soy un Swifty también, o que soy un Swifty después de los 80, me tienen ir para acá, por eso probablemente me odien. Pero nada, yo tengo cositas viejas que me gustan ahora, porque no sé qué se va a hacer. Entonces yo soy medio Swifty también, pero lo que tú dijiste a los dos tales, y a mí me atacó, y yo me crié con MTV. Y obviamente estamos hablando fuera del aire la otra vez de My Words Gonna Be The Lit, o sea, cuando salió esa canción yo soy como que, a nada no se va a acordar ni cuando salió esa canción, porque esa canción salió en el 90. Ey, pero ahora me gusta, ahora la estoy escuchando. Salió en el 99. Yo me estaba graduando de high school, esa canción. Así que, casi 20 años atrás, y muchas de estas canciones, obviamente, no solamente por la de TV, sino muchas de las canciones que están en esta zona de temporada, son bien MTV-types. Los tiempos de MTV, cuando era Music Television, no cuando era MTV, whatever, como es ahora, o lo que es. Y me acuerdo, o sea, me fui a un viaje de las amanecidas que yo me daba, pero que me daba en aquel momento, y me sigo dando aunque me cueste. Y The Box, yo oía The Box en televisión, que tú llamabas a pedir la canción, o sea, eran cosas. ACDC, Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins, o sea, Smashing Pumpkins, me dijeron, dijeron, aquí se fueron bien para atrás con un par de canciones clásicas. Me gustó mucho que también usaron canciones del álbum de Midnight, de Taylor Swift, y al ser tan nuevo, pues obviamente me sé todas las canciones, y yo estaba cantando, yo ya. Sí, algo que no me gustó, de esto puedo hablar porque ya este episodio salió, es que en, creo que es en el segundo o tercer episodio, cuando Conrad y Belly van a la playa que está nevando, me frustró un poquito que no hayan usado Snow on the Beach en esa escena. Excelente, excelente. Creo que fue una pérdida, que no la hayan utilizado, pero, un spoiler, luego la usan, pero quería que fueran esa escena en vez de la que la usaron. It was fitting, o sea, iba a la par con los... Ajá, que iba a la par, Snow on the Beach, es nostalgia, es como que, tú eres como Snow on the Beach, diferente, me gusta, y no la usaron. Sí, ya te doy, o sea, fue un mes de parte de ellos, de verdad que, tomen nota, aquí lo que damos oro, por favor, tomen nota. Literal. Literal. Bueno, este, obviamente no vamos a entrar en muchas escuelas, vamos a dejarlo ahí porque, verdaderamente, pues... Queremos que lo disfruten, porque de verdad que está buenísima. Vean la temporada, que yo creo que aprendan también de esta poquitiva enseñanza bien fuerte, con todo de que al final, obviamente, regresan a... Al final regresan a lo que a todo el mundo le gusta, así que relax, relax. No se molesten tanto con esa temporada si la encuentran muy seria. Pero yo creo que con toda esta serie la temática es importante, la temática es muy importante, la enseñanza es importante, y yo creo que todo el mundo va a aprender, igual los adultos, o sea, dos mil años van a aprender cosas que quizás no sabían. También como que el grief de todo ello, y como que todos se separaron, y la nueva unión de eso, estuvo, like, súper bien hecha en esta serie. Sí, como lo manejaron, todo muy bien, así que, vayala, este, ya están los primeros tres episodios, ¿verdad? Los primeros tres episodios. Ya están los primeros tres episodios en Prime Video, así que nada, véanla, disfrútala, pueden ser, las canciones están buenas, y nada, Anaira, ¿dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir en las redes sociales como AnairaIsabel01, y en TikTok como Anaira underscore Isabel. Perfecto, y este que está aquí en Rafi Media Villa, me pueden conseguir como R Media Villa en cualquier red social, incluyendo en Threads, estoy ahí activado en Threads, a vuelta, mis tiempos de actuar, cuando tuvieron que empezó hace 20 años a trascarme, y entonces aquellos tiempos eran cool. RafiMediaVilla.com para consumir entrevistas, que ahora mismo están en pausa, por la situación de la, de los Saks y los WGA. Ah, algo que quiero mencionar, hablando que el gasto es de eso, estaba escuchando una entrevista de Jenny Han, que todavía no saben si va a ver season 3 por el Rider Strike, así que esperemos que eso acabe pronto, para poder tener otro season. Yo, yo, yo estoy sufriendo. Qué lamentable. O sea, yo estoy sufriendo y estoy totalmente solidario con los actores y con los guionistas, pero obviamente todos, en el caso mío, que este es mi trabajo, sufro, porque necesito hacer entrevistas para poder mantener la plataforma activa y a flote. Obviamente, ya sea chavo, si no, no sea chavo, obviamente. Pero nada, o sea, entendemos, es como todo, hay que apoyarnos mutuamente, aunque todo el mundo, obviamente, se afecta de la misma manera. Y pues nada, este, todo, por ahora, cualquier cosa se puede mantener atento a la relación de nosotros y criticalos.com para cualquier actualización de lo que esté pasando. Pero nada, esperemos que todo esto pase, por lo menos hasta el septiembre, que ya esto es Droid y Permanentos para Toronto y esto es Droid y Permanentos para Toronto ya. Así que nada, vamos a dejarlo ahí y muchas gracias. Bye. 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 Bye.